Lo marca Araujo, la protege Correga, se le exhibe Silva por fuera. El centro de Jonathan Silva viene para Zapata. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiante de la Plata, el tren colombiano. Dubán Zapata, implacable de cabeza. Andrada no pudo, festeja el pincha por el tren, por Dubán Zapata. Estudiantes 2, Lanucero. Al fin y al cabo contundente en todas las facetas de juego el equipo de Estudiantes. Que fue menos que Lanucero en los primeros 35 minutos, pero que después del gol fue a buscarlo. Y tiene a Dubán Zapata en un goleador en racha de cabeza. Gran cabezazo de Zapata. El movimiento del cuerpo.